¿Y qué hizo Silvina Walgar? ¿Qué? Se comió yogur. En el puesto 7, una mujer que estuvo tantos años casada con Carlos Menem, que ahora ve gorilas por todos lados. ¡Zulema Llama! ¿Qué piensan de las declaraciones de Zulemita Menem con respecto a su padre? ¡Froid! 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 Es muy difícil. Por más que digan de Freud, ahí está la prueba. Pero qué fuertes fueron, ¿no? ¿Tenés a la vista por televisión? No estamos ante un caso normal. Es una chica, eso es patología pura, está enferma. Pero eso se arregla con terapia. Pero él tiene la culpa, la llevó de primera vez. ¡Él, mi madre! Lo que dice es terapia. ¡Eso! Tenemos una comunicación, me dicen. ¿Está en el aire? ¿La señora Zulema Llama? Buenas tardes, señora Zulema. ¿Cómo le va, señora Mirta? Muy bien, muy bien. Por saludarla. Bueno, yo quisiera que al aire la señora Silvina Walgar, que me provocó, ya me llevo tres días escuchando. Y yo quisiera saber si la señora no se considera una gorila número uno, la señora Silvina. Ya la llevo escuchando en la radio, antes de ayer la escuché y me daba vergüenza que en nuestro país, una señora Silvina hablando, diciendo que yo estoy loca. Señora Silvina, si yo estoy loca, usted es una reverenda gorila que le hace mucho daño al país. Y yo estoy dolorida porque en mi país no puede seguir existiendo gente que están matando de hambre a mi país. Discúlpeme, señora Mirta. Le mando un beso grande para todos los que están ahí. Y a la señora no le puedo mandar un beso, a la señora Silvina, porque lo lamento. Nunca pensé escuchar palabras tan groseras como las que me mandó por radio en el programa del señor Varela. Que Dios los bendiga. Bueno, adiós, señora Zulema. Hasta siempre, hasta pronto. Qué momento. Qué duro. Se ve que está muy, muy dolida y muy exaltada y... Terapia. Lo que dice que es terapia. Eso.